Aquí un resumen de lo que hasta ahora se sabe del accidente fatal que cobró la vida de Natalia Nicol, un hecho que ha consternado a toda la comunidad puertorriqueña. Antes del Día de Reyes ocurrió un suceso que trajo tristeza a tal celebración, cuando una joven deportista fue arrollada mortalmente por un conductor el que se dio a la fuga en San Juan. Aproximadamente a las 12 de la mañana del día miércoles 5 de enero, Natalia Nicol Ayala Rivera de 20 años fue arrollada en la calle Calaf, salida hacia el Expreso 22 en San Juan. La chica iba camino a casa luego de su salida del trabajo y reunirse con amigos. Se detuvo en el lugar ya mencionado porque su carro se le había vaciado una goma. Natalia Nicol se encontraba con otro joven que le estaba ayudando a cambiar la goma del carro y que resultó con heridas leves. Natalia Nicol, luego del accidente, fue transportada al centro médico en condición crítica. Natalia murió ese mismo día a las 4 y 47 de la madrugada en el centro médico a consecuencia de las graves heridas recibidas en el accidente. En horas de la mañana del día miércoles, la policía informó que los investigadores marchaban por buen camino y exhortaron al conductor que le era mejor entregarse por las buenas a que las autoridades lo capturaran porque las investigaciones no iban a parar. Ese mismo día del miércoles, la policía informó que en el lugar de la escena del accidente ocuparon un retrovisor azul del carro que le quitó la vida a la joven. La uniformada ocupó en Barceloneta el automóvil BMW azul del año 2019. La noche del día miércoles, el vehículo con el que se asume que fue atropellada la joven, la policía notificó que el vehículo le pertenece a Carlos Julián Maldonado, quien era director de la oficina de turismo del municipio de Barceloneta. Al día siguiente, el día jueves, el capitán Luis Díaz del 6C de San Juan detalló que el sujeto invocó a su derecho a no autoincriminarse, por lo que no ofreció declaraciones a los investigadores ni a la prensa, y ya está siendo representado por un abogado. El siguiente paso de la investigación es ahora con las entrevistas a testigos y conjuntamente con la evaluación de la evidencia. El Instituto de Ciencia Forense deberá analizar el carro ocupado y se espera que Maldonado comparezca a una cita futura con las autoridades. Arrestan a un sujeto por conducir un vehículo robado desde el año 2017. El día jueves, un sujeto de 38 años de edad fue arrestado durante una intervención en la carretera PR-30, jurisdicción Juncos, luego de que a este se le ocupara un automóvil que había sido reportado robado en el año 2017 en San Juan, expresó el negociado de la policía de Puerto Rico. El sujeto fue identificado como Carlos Rivera Concepción, de 38 años, habitante de Juncos, a quien se le ocupó un vehículo Hyundai Asen del año 2017 color gris, el cual había sido reportado robado en el área de San Juan y andaba con una tablilla que no le pertenecía. Según las autoridades, la intervención se realizó por la violación a la ley 22. Aparte, el hombre andaba con dos armas, pistolas Sig Sauer, para las cuales tiene licencia, siete cargadores y cien municiones. Se sigue investigando el caso. Llevan a la cárcel a un individuo que fue arrestado con un arma ilegal. Fue enjuiciado y llevado a la acción de la justicia, quien responde al nombre de Patrick Colón Aviles, quien tiene la edad de 22 años, por ley de armas. Patrick fue capturado por los oficiales que pertenecen al plan integral en materia de seguridad en la zona de Bayamón. El sujeto se encontraba en el residencial Jardines de Cataño, específicamente en el frente del proyecto número 12. Al mismo le incautaron tres cargadores que pertenecen a una Glock con 54 municiones. También se le incautó la suma de 1.160 dólares. A Colón Aviles se le impusieron cargos que fueron examinados por una fiscal quien lo llevó ante un juez. El juez, después de ver las pruebas del caso, encontró causa para su proceso, poniéndole una fianza de la suma de 100 mil dólares, siendo llevado a prisión en la cárcel regional de Bayamón al no poder pagar la misma. Te informó Mundo X News.